En un principio, era el verbo, y el verbo se convirtió en profecía, la bestia, vive y crece cada día más, la profecía se está cumpliendo, somos la única emisora de radio con vida propia, que te entiende, que late al ritmo del cien punto nueve, bajo las siglas XHTV1. Con veinticinco mil watts, de total potencia, desde la cueva de la bestia, calle Libertad trescientos quince altos, colonia centro, código postal noventa y cinco mil cien, tierra blanca Veracruz, queremos saber de ti, teléfono en cabina, dos setenta y cuatro setenta y cuatro, tres noventa sesenta, oficina, dos setenta y cuatro setenta y cuatro, tres veintiocho ochenta y ocho. Ahora el tiempo es nuestro, es tiempo de demostrar, es tiempo de demostrar, porque la bestia, bestia, es la cadena de radio, con mayor expansión y con mayor preferencia en todo el país, no eres parte de este éxito, somos la bestia, cien punto nueve.